El presidente Lago estuvo seis años y también perfeccionó el sistema, dijo que era un éxito, creó los multifondos. El presidente Frey, o sea, lleva 26 años consolidando este sistema, pero al mismo tiempo, diciendo eso por toda la televisión, por toda la radio, todos los políticos, la semana pasada el ministro de Defensa dijo que el sistema de pensiones de Chile era extremadamente malo. El ministro de Defensa. Entonces, ¿por qué este gobierno no lo cambia mañana en la mañana? ¿Por qué tiene un proyecto de AFP estatal durante dos años durmiendo en la Cámara? Entonces, ese es el problema de Chile. Vamos a entrar al detalle, Juan Manuel Piro. Aquí se dice A y se engaña la gente. Porque si actúa Z, se mantiene el modelo económico, el sistema de pensiones, la constitución de Chile.